En esta fecha la alimentación suele ser abundante por lo general, más allá de la situación económica que estamos atravesando, que nos atraviesa a todos obviamente, lo que es Navidad, Año Nuevo y despedidas de año, por lo general hay excesos de comida en todas las edades, en los niños también. Y con respecto a la primera pregunta que vos me hacías, de qué consumir con tanto calor, siempre irnos a preparaciones frías principalmente, cosa de que el cuerpo no reciba más comida caliente y por lo general la comida caliente es un poquito con más calorías también, porque ya llevan otro tipo de cocción, ya llevan otro tipo de agregados como alguna grasa, alguna crema, entonces siempre irnos por las comidas frías. Y no dejar pasar, sobre todo en estas fechas, el tema de tratar de realizar las cuatro comidas diarias, por lo menos, o sea, no ir salteando comidas, porque a veces se da esto, hay excesos de comida, y bueno, a veces no comemos el desayuno porque después a la noche vamos a comer más cantidad. No, lo que se recomienda es, bueno, hacer las comidas habituales de manera normal, por decirlo de una forma, un desayuno, un almuerzo, una merienda, y la noche de año nuevo en este caso, bueno, tratar de que sea lo más moderada posible, eso es a lo que uno apunta, ¿no? Comúnmente, en lo que serían los chicos, suelen comer lo que hay. ¿Tiene que haber un límite en cuanto, digamos, decir, bueno, esto podés, esto no podés? Sí, los límites como adultos los tenemos que poner siempre, sí, como en todo. Estamos educando a un niño, la alimentación forma parte de la educación y del cuidado del niño también. Los límites están como, bueno, te tenés que bañar, tenés que ir a la escuela, tenés que comer determinados alimentos también. Claro que el adulto es responsable de la alimentación del niño, sí, claro. ¿Qué puede ocasionar una mala alimentación? Muchas cosas, muchas cosas. Desde lo físico, lo psicosocial, sí, lo mental para el paciente, déficit nutricionales que conllevan a otro tipo de enfermedades, sí, muchas patologías que siguen a una mala alimentación, claro. Comúnmente nos pasa que por ahí están con los chicos y dicen, bueno, está con vómitos y demás, y cuál sería la primera alarma en la cual nosotros tenemos que darnos cuenta de que algo está ocurriendo. ¿En qué sentido vos me lo preguntás? En el sentido de la alimentación, de decir, bueno, ya no puede seguir comiendo, porque a veces le seguimos metiendo, le seguimos metiendo, y a lo mejor decimos, bueno, el bebé tiene hambre, el nene tiene hambre, llora porque tiene hambre. Sí, es un signo de alarma, que llore, sí, que puede ser que tenga hambre, pero también puede ser que tenga otras necesidades, en el caso de un bebé, por ejemplo, aquí es lo que vos me planteás. Y con respecto a los vómitos, bueno, hay que ver si es de origen alimentario, o si es de otro origen, lo que le está provocando el vómito, en ese caso tiene que consultar con un pediatra, y si es alimentario, bueno, tratar de que esa alimentación se normalice lo más rápido posible y se bajen en el tipo de comidas copiosas que a lo mejor vienen haciendo. Bien, ya que estás, te voy a hacer una pregunta, tal vez también un poco hacia lo personal en cuanto a los chicos. El chico no come verdura. ¿Hay alguna táctica, alguna técnica de decir, bueno, con esto, pueden probar con esto para que empiece a comer tal vez más saludable? Sí, técnicas hay, por supuesto, lo que también tiene que haber es predisposición por parte de la familia a cocinar verduras, a dárselas de probar, y tiene que haber una predisposición también del chico. Obviamente que hay un alimento que desconocemos, que nuestro cuerpo desconoce, bueno, probablemente la primera reacción sea un rechazo, pero sí, como adultos seguimos intentándolo, seguimos buscándole la vuelta, por decirlo de una forma, de incorporarlo de una forma a lo mejor no le gusta, pero de otra forma o de otro estilo de cocción, sí lo consume. Bueno, ir probando distintas técnicas hasta que realmente, o sea, hay que probar un alimento 12 veces para decir al niño realmente no le gusta este alimento, ¿sí? Que puede pasar también. Si después de ese número no lo come, bueno, no le gusta, ¿sí? Probamos con otro, pero no darnos por vencido a la primera de cambios, digamos, sino que, bueno, probamos más adelante, probamos de otra forma, probamos cortárselo de otra manera o incorporarlo adentro de una tarta, por ejemplo, incorporarlo junto con otras verduras. Yo siempre lo que le digo a mis pacientitos es que prueben y después deciden, pero primero hay que probar. Y la mejor forma de probar es con algo que me gusta, ¿sí? Por ejemplo, una milanesa y un pedacito de tomate. Pincho las dos cositas juntas y lo pruebo y lo mastico todo junto. Entonces, también el cerebro va reconociendo ese sabor, ese gusto, esa textura para una próxima vez tratar de comer un poquitito más. Pero siempre algo desconocido con algo conocido y sobre todo que me gusta. Es la forma de empezar a probar más verduras.